Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a hacer este modelo bordado en fieltro. Esta es una media sandía, señores. Nosotros teníamos una polémica sobre esto en el grupo de Facebook, pero aparte de esta sandía yo les dejé varios moldes que pueden utilizar con esta misma técnica para bordar sus trabajos. Así que vamos a empezar con el tutorial de esta sandía y los materiales que vamos a utilizar para la misma son, miren, déjenme enfocárselo. Vamos a utilizar mostacilla roja número 11. Estas son mostacillas imperfectas todas, señores, no son calibradas. Mostacilla verde claro, mostacilla verde oscuro, blanco, negro. Estos son los colores que vamos a utilizar. Y yo hice esta chapita con un guayito que yo tenía pequeño, miren. Este es el pequeñito, el más pequeño de los guayitos, que solamente abarca una florecita de seis pétalos. Entonces vamos a utilizar un topito, el taponcito para las orejas, una aguja de bisutería número 10, en este caso hilo slum, y vamos a utilizar fieltro. Yo hice el círculo del fieltro. Con esta porta agujas que yo tengo en casa, es simplemente un círculo y lo partimos a la mitad. Mirenlo acá, yo tengo el círculo y simplemente lo parto a la mitad. Y ya aquí tengo la media sandía de un lado de cada una, ¿bien? Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a enhebrar nuestra aguja, le vamos a hacer unos nuditos al final, luego que le hagamos los nuditos. Estos son unos nuditos que son simplemente para seguridad, ¿bien? Para que no se salga del fieltro el hilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para asegurar esto? Vamos a enfocar un poquito mejor. Bien. Entonces yo voy a pasar mi aguja de abajo hacia arriba, por el fieltro en la misma esquinita. Solamente voy a dejar una orillita pequeña. Y acá voy a hacer esto. Voy a bajar, voy a subir ahí mismo, y voy a hacer un nudito. Y aquí yo aseguro de que no se salga el hilo. ¿Ven? Entonces vamos a empezar a bordar. La primera orilla que vamos a bordar es esta, que es la verde oscura. ¿Ven? Esta que está acá. Es la verde oscura. Y vamos a pasar toda la orilla hasta completar, hasta el final. Miren. Yo voy a tomar dos mostacillas verde oscura. Miren acá. Las voy a llevar hasta el final del hilo. Déjenme que se lo enfoque mejor. Acá. Bien. Las voy a estar llevando hasta el final del hilo. Y cuando estemos acá, al final del hilo, simplemente la voy a ajustar un poquito. Y voy a pasar mi aguja nuevamente hacia la parte de abajo. ¿Ven? Dejo el espacio para que las dos mostacillas puedan coexistir. Y paso a la parte de abajo. Voy a subir nuevamente por el medio de las dos mostacillas. Y voy a pasar por la segunda mostacilla, o sea, la mostacilla que queda hacia adentro, nuevamente. Y voy a ajustar. ¿Ven? Ahí mis mostacillas se van yendo, agrupando una al ladito de la otra y no se van a mover. Nuevamente tomo dos mostacillas verde oscura. Las llevo al final del hilo. Las ajusto para que quede precisamente donde quiero colocar. Entonces paso nuevamente la aguja hacia la parte de abajo. Vuelvo a subir entre las dos mostacillas que coloqué. Y paso mi aguja por la segunda que está hacia adentro. ¿Ven? Y esto lo voy a estar haciendo hasta completar todo, toda la orilla. Toda la orilla hasta el final voy a estar haciendo esto. Bien, miren, yo acá ya he terminado toda mi orilla. ¿Ven que yo dejé un bordecito en las orillas? Pero esto lo vamos a eliminar ya luego con fuego. Cuando terminemos el trabajo. Bien, voy a pasar hacia la parte de abajo y voy a estar subiendo al lado de la fila de mostacillas. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Por ahora con mostacilla verde clara. Recuerden que las mostacillas son número 11 pero son mostacillas que no están calibradas. Tomo dos mostacillas, coloco al final del hilo, ajusto un poquito, paso la aguja nuevamente hacia la parte de abajo. ¿Ven? Voy a subir nuevamente al lado de las dos mostacillas, o sea, dentro de las dos mostacillas en el medio. ¿Ven? Y voy a pasar por la segunda que queda hacia adentro. De esta manera, ¿ven? Nuevamente tomo dos mostacillas de color verde claro. Térense que se me cayó una. Ahora sí. Dos mostacillas verde claro. Las llevo hasta el final del hilo. Las ajusto. Paso nuevamente hacia la parte de abajo. Subo nuevamente entre las dos mostacillas que acabo de colocar. En el momento que el hilo se me enredó acá. Esto es bastante fácil, señores, porque vamos a hacer esto que estamos haciendo ahora, lo vamos a hacer hasta el final del trabajo. No es nada nuevo, ni nada adicional. Es simplemente esto lo que vamos a estar haciendo. Les reitero que si usted está haciendo cualquier trabajo bordado en mostacillas, no importa el diseño, lo va a hacer de esta misma manera. ¿Me doy a entender? Yo le dejé varios moldes en el grupo de Facebook para que lo puedan ir a descargar y puedan verlo de diferentes tipos de trabajo que lo puedan hacer con esta técnica. Miren, yo acá voy a hacer mi tercera fila. Voy a estar utilizando las mostacillas blancas. Las voy a estar llevando hasta el final del hilo y voy a hacer precisamente lo mismo que he hecho hasta ahora. Las voy a colocar, las voy a estar ajustando, voy a pasar hacia la parte de abajo. Voy a volver a subir entre las dos mostacillas y voy a pasar por la segunda que queda hacia la parte de adentro. Ven, como les dije, esto es lo que van a hacer totalmente todo el tiempo hasta que terminemos el trabajo. Voy a hacerlo nuevamente, tomo dos mostacillas, las llevo al final del hilo, ajusto, paso nuevamente hacia la parte de abajo, voy a subir por dentro de las dos mostacillas, paso mi aguja por la segunda que queda hacia adentro y voy a hacer esto y voy a hacer esto hasta terminar la fila completa. Bien, continuamos chicas. Miren, acá nuevamente dos mostacillas color blanco, voy a llevar hasta el final del hilo, voy a ajustar, voy a entrar hacia abajo, voy a volver a subir entre las dos mostacillas y voy a pasar nuevamente por la segunda mostacilla que queda hacia adentro. Como les dije, es repetitivo, déjenme que mueva el hilo que se me enredó acá. Bien, y esto lo vamos a estar haciendo hasta terminar esta línea completa. Cuando ya tengamos esta línea completa, miren como se va a ver hasta ahora, vamos a empezar nuestra cuarta línea y acá es que viene la diferencia, miren, yo voy a estar colocando mostacillas rojas, voy a estar colocando de dos en dos mostacillas rojas hasta llegar a la mitad del trabajo. Cuando yo llegue a la mitad voy a colocar una mostacilla negra y voy a hacer lo mismo hacia el otro lado. Ustedes lo van a ver ahora, miren, yo estoy colocando mis dos mostacillas, estoy subiendo, entro por la mostacilla que está hacia adentro y esto lo voy a estar haciendo hasta llegar hasta la mitad del trabajo. Pongo una mostacilla negra y cruzo hasta el otro lado con mostacillas rojas. Mirenlo acá, yo le voy a llegar hasta acá, hasta el medio y luego voy a seguir. Acá está el trabajo de mostacillas rojas, como les dije, hasta el centro. Voy a colocar ahora mi mostacilla negra y luego voy a continuar mi camino con mostacillas rojas. Mirenlo acá. Como les dije, bastante fácil, totalmente repetitivo. Este y todos los patrones que les he dejado en el grupo de Facebook, les repito, les dejé varios patrones, van a hacer justamente lo mismo. Van a elegir sus colores, como lo quieren diseñar. Me encantaría ver todos esos trabajos que me enviaran fotos para yo ver qué diseño usted eligió y cómo le fue quedando. Ven cómo le dije, yo puse una mostacilla negra y ya de acá hacia adelante van a hacer todas las mostacillas rojas hasta el final. Bien, miren acá ya está terminada toda mi línea, mi mostacilla negra y toda mi línea roja hasta el final. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a bajar y voy a subir al lado. Entonces, aquí viene un poquito de complejidad porque vamos a estar colocando cinco mostacillas rojas, una mostacilla negra, cinco mostacillas rojas, o una mostacilla negra y la vamos a ir intercalando hasta dar toda la vuelta al círculo. Miren, yo voy a empezar como siempre con mis dos mostacillas. Deben hacerlo de dos mostacillas en dos. Es un poquito largo el trabajo pero mientras menos mostacillas coloquen por cada parte más ajustadito y más bonito le va a quedar. Ven, yo lo hago de dos en dos porque esa es la forma que más bonita queda porque queda bien ajustadito pero ustedes pueden utilizar mostacillas de tres en tres. También lo pueden ir haciendo de esa manera aunque yo recomiendo que sea de dos en dos. Nuevamente tomo dos mostacillas rojas la estoy llevando hasta el final del hilo. Voy a bajar después de ajustar voy a subir entre las dos mostacillas. Y voy a continuar voy a colocar ahora luego de estas dos que he colocado hasta ahora disculpen me enredé un poco. Vamos a poner una mostacilla roja y vamos a poner una mostacilla negra porque como les dije anteriormente son cinco mostacillas roja una negra nuevamente cinco mostacillas roja una negra y así hasta completar la fila completa. Ya aquí la sandía está tomando forma y está tomando su color a sandía con sus puntitos negros. Entonces vamos a hacer esto hasta terminar la fila. Así que así yo terminé esta fila como les dije de cinco mostacillas rojas y una negra entonces ahora voy a empezar otra fila pero esta fila va a tener seis mostacillas rojas y luego una mostacilla negra y así lo vamos a ir intercalando hasta completar toda la fila. Bien, ya yo completé toda la fila y voy a hacer dos filas más de la misma forma seis mostacillas rojas una mostacilla negra y nuevamente seis mostacillas rojas y una mostacilla negra intercalándola hasta terminar y voy a hacer dos filas más de esta manera. Chicas, ya yo terminé las dos filas y acá solamente rellené todo esto con mostacillas rojas hasta llegar al final. Ya esta parte miren como queda todo el hilo entonces lo vamos a cubrir con un pedacito de fieltro que cortamos del círculo ¿lo recuerdan? Entonces yo lo voy a pegar con silicón líquido mirenlo acá y le voy a cortar los excedentes ya que cuando uno hace un bordado la tela tiende a ir encogiéndose un poquito y por eso esta se ve más pequeña que la que tengo para colocarle. yo se la voy a colocar y voy a de luego que se la coloque lo voy a cortar los excedentes con una tijera porque queda más grande que la que está bordada y esto es por el mismo bordado que hace que se encoja un poquito la tela entonces yo voy a cortar los excedentes como le dije anteriormente valga la redundancia y voy a continuar con mi trabajo después de que esto se seque. bien luego ya se seque señores vamos a colocarle la piececita de arriba que es nuestro enganche nuestra base del arete y primero antes de eso yo lo que voy a hacer es que voy a medir a ver en que lado va mi sandía recuerden que para que se vea bien tiene que quedar la sandía como si fuera a juntarse y se viera el círculo completo o sea tiene que quedar un lado frente al otro no puede quedar de espalda porque entonces el arete se vería mal miren tiene que quedar así frente a frente entonces si yo estoy utilizando un lado izquierdo el otro me tiene que quedar en el lado derecho miren ven no puede quedar volteado o sea de esta forma no puede quedar porque quedaría horrible tiene que ser frente a frente bien lo que yo voy a hacer es con mi aguja con hilo voy a entrar y le voy a hacer ahí unos nuditos para que no se salga en la tela luego que ya yo haga estos nuditos con mi hilo entonces voy a pasar vamos a hacerle dos nuditos primero espero ahora sí ya está bien ajustadito voy a pasar entre la tela y voy a subir dentro de las dos mostacillas miren por dentro de las dos primeras mostacillas que coloqué y voy a tomar cinco mostacillas color rojo voy a entrar por uno de los orificios que queda entre las perlas de mi guayito ven y voy a colocar cinco mostacillas rojas nuevamente para dar la vuelta voy a tomar cinco mostacillas rojas otra vez y me va a quedar de esta manera cuando yo ajuste me va a quedar cinco en la parte de adelante y cinco en la parte de atrás ven voy a entrar nuevamente por la tela voy a subir por las cinco mostacillas de la parte de adelante voy a entrar nuevamente por el hoyito voy a bajar por las cinco mostacillas de atrás y luego voy a hacer unos nuditos simples y hasta ahí el trabajo estaría terminado chicas recuerden como siempre les digo en los videos tenemos la página de instagram ahí hacemos encuestas de los videos que quieren ver de alguna inquietud que tengan varias chicas yo las formulo y si muchas personas tienen la misma inquietud entonces subimos un video de eso también tenemos el grupo de facebook donde subimos nuestros trabajos ideas para nuevos trabajos y nos comunicamos y hablamos mucho por allá así que si usted quiere formar parte de nuestra comunidad puede dirigirse ya sea al grupo de facebook o a la página de instagram y ahí yo me estaré comunicando con ustedes ven esta orilla que queda acá la orilla del frente esa es la que vamos a quitar con fuego yo voy a poner mi topito aquí con mi pegamento E6000 simplemente le voy a poner un poco de pegamento y lo voy a pegar directo si usted quiere ponerle primero un pedacito de fieltro al guayito y luego ponerle el topito lo puede hacer también pero a mi me parece que el topito lo rellena muy bien y no es necesario ponerle un adicional eso ha sido todo por el video de hoy chicas nos vemos en el próximo le mando un beso enorme bye bye